Todos los usuarios que pretendan conseguir su licencia de conducir de manera irregular mediante un pago serán sancionados. De la misma manera los trabajadores de los centros de evaluación y médicos a los cuales se les cancelará la autorización. En el caso que el postulante haya logrado obtener la licencia, esta se le cancelará. Por ejemplo aquellos postulantes que presenten información falsa, que no hayan seguido correctamente todos los pasos para una evaluación de habilidades y médica o por ejemplo que hayan utilizado su celular para el examen de conocimientos serán inhabilitados por 180 días y en caso de reincidencia por 360 días. Esta normativa se aplica no solo a los nuevos postulantes sino también a los que revalidan su licencia. El Ministerio de Transporte implementará mecanismos más exigentes en los pasos de obtención en brevete. Antes solamente era el inicio y el final del examen, ahora es en cada una de las etapas. Adicionalmente se está solicitando requisitos relacionados con el personal médico, las calificaciones que tiene que tener el personal médico y otro tema importante es que antes solamente se pedían imágenes de cámaras al ingresar y al salir del centro médico. Ahora es requisito contar con cámaras en cada una de las instancias de la evaluación médica. Esta nueva medida se da con el objetivo de reforzar el sistema de evaluación de emisión de licencia de conducir. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones quiere asegurar una correcta evaluación a los postulantes a obtener su licencia. Será la SUTRAN el órgano encargado de fiscalizar la nueva norma. Los ciudadanos ven con buenos ojos esta medida. Si usted le da un brevete a una persona que no sabe manejar bien, ocasiona un accidente y de ahí vienen los resultados, las muertes, todas esas cosas que hay. Claro, porque no tienen experiencia, no dan los exámenes, no saben los reglamentos, no están en nada y sacan pagando. Este nuevo reglamento iniciará el primero de enero del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!